Y seguimos en la tarde del Living acá en Canal 5 y llegó un momento que yo disfruto mucho cuando tengo la oportunidad de compartir con ella porque, bueno, es una gran talentosa periodista cultural, musical, que ha ido por todos lados. Estuvo en Argentina, estuvo también en el Maca en un festival que hubo. La verdad que no se pierde una, digámoslo. Estamos hablando de Crister Lateki. ¿Cómo andas, Cris? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es verdad. Me gusta que no te pierdas una. Pero bueno, en tu caso es algo de trabajo. O sea, fusionaste tu trabajo con un gran disfrute. Con el placer y el, ¿cómo se dice? Y bueno, el pasarla bien. El pasarla bien y también el, bueno, está. La emoción. Todo eso. Todo eso, todo junto. Todo junto, exacto. Así que bueno, sí, hace pila que no estaba. Hace pila que no, sí. Escuchame, primero que nada esto. ¿Cómo estuvo el...? Bueno, anduve por el Cosquín Rock. Eso, para explicarle a la gente. Sí, 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 eso fue también de trabajo. Estuve haciendo una cobertura del Cosquín Rock. En Argentina. En Argentina, en Cosquín. En Córdoba. Que es un festival gigante. Increíble. Que capaz que mucha gente ya anduvo por ahí. En la edición uruguaya que se hizo el año pasado. Y que vuelve ahora también en abril. Estuvo buenísima. Y que cuando se acerque la fecha, por supuesto, les estaré contando acá de qué va. Pero bueno, como haciendo un poco de previa. Sí. De lo que va a ser este festival acá en Montevideo. Nos fuimos con Topic Media a cubrir el festival. Y estuvo increíble. O sea, enorme, enorme. Un festival enorme. Fue el festival que se viralizó el video de Lali diciendo que vivo del Estado. Yo lo vi. Vos lo viste en vivo. Yo estaba ahí. Claro. Yo estaba ahí. Estuvo muy épico. Que dicen que vivo el Estado. Esa era la referencia. Que si vivo el Estado. Exacto. Impresionante. Estuvo muy bueno. Muy increíble. Y bueno, hubo varias menciones. Varios momentos donde los artistas hablaron un poco. Hicieron comentarios sobre la situación política. Sobre el ataque a la cultura que está sufriendo la sociedad argentina. Un poquito de todo. Además de lo que es la música estrictamente. Que por supuesto que estuvo increíble. Y además es como un festival de primer nivel. Es inmenso. Un escenario gigante. Es un predio hermoso con tipo las sierras de fondo. Ah, qué bien. Precioso. Mucho calor. Mucho calor. Ah, un calor. Un calor impresionante. También estuviste en Quebrada, en el Maca. En Quebrada, en el Maca. Exactamente. También un evento muy interesante. Muy lindo. O sea, no le llegué a contar acá a la gente del Living. Pero estuvo el fin de semana en Maca, que es el museo en la fundación Pablo Echugarri. En Quebrada, que es una fiesta que hubo como un rebranding de las senderos, que probablemente alguna gente ya la conozca. Y por supuesto estuvo espectacular el marco. Hablando de espacios, cómo alimentan y definen la propuesta, ¿no? El evento, la propuesta. El lugar increíble, un lugar espectacular con sus obras de arte. La ambientaron muy linda lumínicamente también. Y la música también estuvo buenísima y se disfrutó toda. Qué lindo. Me gusta eso, tal cual cuando se pueden apropiar estos espacios, ¿no? Que están vinculados al arte. Bueno, es de otro lugar también, con eventos fusionando lo musical. Y qué lindo es estar ahí bailando con el marco del cielo. Además al atardecer. Claro, fue todo el atardecer hasta las 12 de la noche. ¿Cómo me la perdí? Bueno, todo no se puede. Todo no se puede. Mando a empezar a la gente quebrada. Por supuesto, la verdad que se mandaron también a una patriada a hacer un evento tan grande en un lugar que demanda y requiere mucho cuidado. Absolutamente. Y respeto al espacio, que me parece que dentro de todo se respetó muchísimo el espacio. Qué bueno eso, ¿no? El poder que pueda convivir una fiesta que va, que si vienes al atardecer, después empieza la noche. Claro, es una fiesta electrónica. O sea, la gente baila, consume y tienes una entidad. Bueno, pero qué bien dejar los prejuicios de lado, que también se puede cuidar el espacio. Totalmente. Estas fiestas en general son espacios cuidados, se busca al menos, digo, podrá pasar algún que otra eventualidad. Sí. Pero se trata de que sea un espacio. Sí, yo creo que eso va también como de la cultura del evento en sí mismo. Bien. Como cómo se cultiva, digamos, el público desde la cultura y lo que vos transmitís desde el evento. Tal cual. Y me parece que acá se quedó bastante como en manifiesto eso. Y estuvo precioso, un ambiente precioso. Qué lindo. Qué bueno que se den estas posibilidades en nuestro país. Sí, re, totalmente. Así que atentos a la gente que la próxima fiesta que quieran ir a la próxima quebrada, estén atentos a las redes, porque seguro que ya van a estar pensando en otra. Ya está, ya lo tienes, mirá. Ya lo conocemos. Vos ya tenés información, seguro. Pero bueno, se viene una agenda con mucha cosa. Se viene. Ahora les voy a contar qué se puede hacer este fin de semana. Como ya saben, siempre la agenda cultural es muy, muy cargadita. Venimos de muchos meses donde el foco cultural estaba puesto más en las costas, pero a partir de esta semana, ya les digo, Montevideo vuelve a tener una agenda repleta de actividades artísticas de todo tipo y, bueno, especialmente musicales. Así que les voy a empezar a contar a partir de hoy. Hoy en la sala del museo va a estar Suma Camerata. Mucha gente ya lo debe conocer. Suma Camerata es un proyecto de Juan Casanova, Luciano Superbiel y Pedro Dalton. Tres artistas que no necesito ni siquiera decirles quiénes son. Ustedes ya lo saben. Pero como son muy amigos de un tiempo a esta parte, es más, desde el 2022 decidieron juntarse y hacer un espectáculo en conjunto donde versionan canciones, traen canciones de sus propios repertorios y los juntan para crear algo nuevo. Acá estamos viendo un breve ejemplo. No es esto específicamente lo que va a pasar hoy jueves en Suma Camerata. Lamentablemente no hay videos aún, pero lamentablemente no porque ustedes van a tener que ir a verlos en vivo para conocerlos. Mirá, si no me equivoco, eso debe ser modo casona donde están. Tiene pinta. Tiene pinta. Un lugar espectacular de Ciudad Vieja. Sí, así que bueno, desde el 2022 tuvieron su primer show en la Sala Cita Rosa. Viven agotando fechas. Así que ustedes ahora que todavía quedan algunas entradas a la venta, deben aprovecharlo. Va a estar, como les decía, en la sala del museo. Las entradas están a la venta en Red Tickets a 1070. Y no solo van a estar ellos en escena, porque se armaron toda una banda, por supuesto. Piano, cuerdas, guitarras. Y no solo va a haber rock, sino también algún tinte de electrónica y hip hop. Porque tenemos a Luciano Superviel, que básicamente es un señor que tiene muchas cartas bajo la manga. Inclusive muchos géneros con los cuales trabaja. Me encanta. Así que bueno, la gente que le gustan estos tres artistas, pero de primer nivel, verlos a los tres en vivo es un hecho ineludible. Así que los invito para que, si hoy no tienen plan, vayan a ver a Suma Camerata. Tremenda invitación. Tremendo. Así que bueno, y ya saben, son shows que se agotan. Así que hay que aprovechar que por lo menos ahora quedan algunas entradas a la venta. Excelente. Muy bien, vamos a avanzar, porque si el viernes querés tirarte unos pasos, capaz. Sí, siempre, claro. Siempre querés tirarte unos pasos. O sea, yo cuando estoy con Alejo acá, Alejo nunca quiere tirar su pasos. No, Alejo, por favor. Alejo no sale nunca. Con lo joven que es, Alejito. No sale nunca, no quiere ir a ningún lado, nunca me tomó una recomendación. Así que bueno. No, pero él igual alguna recomendación debe haber tomado. No, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna, no sale nunca. No, no, Alejo. Bueno, está bien, es muy deportista Alejo. Es muy deportista. Bien. Bueno, los invito el viernes a la Sociedad Urbana Villa Dolores, a ver a la Invailable Orquesta. Me encanta el lugar, además, está buenísimo y la Invailable también. Total, bueno, muchos también ya lo conocerán. Es una verdadera orquesta que se conformó por estudiantes de la Escuela Universitaria de Música. Sabemos que son, digamos, instrumentistas de primer nivel, que se coparon un poco con lo que es el folclore colombiano y las músicas locales bailables, digamos, como la cumbia, el porro y la gaita. Son, digamos, que bastante curiosos y estudiosos de los géneros tradicionales colombianos y empezaron haciendo versiones, pero de un tiempo a esta parte decidieron ponerse a crear sus propias canciones. Así que eso es lo que va a estar sonando hoy. Acá estamos viendo uno de sus videos que salió hace muy poquito también. Van a estar, no solo no van a estar solos, por supuesto, va a estar DJ Malandra también ambientando la noche. Y, o sea, es obvio, como están escuchando en este momento, que más de un paso será tirado. Es para bailar. Es para bailar. Me gusta, me gusta mucho esta propuesta que nos traes. Me divierte. Muy, muy, muy. También pronto para bailar. La fecha es mañana viernes a las 23 horas en la Sociedad Urbana Villa Dolores con entradas en red tickets a 600 pesos. Bien, excelente. Para pasar un buen rato. Para pasar un buen rato. Y, bueno, yo no me olvido que todavía hay gente que está en la costa. Sí, claro. Todavía hay gente que está en el este. Y sobre todo se va a los findes también. Claro, la gente que se quiere ir a los findes y quiere ir a ver cosas. Les cuento lo último que va a pasar en el Festival Medio y Medio. En el festival del restaurante que queda ahí en Punta Ballena. ¿Cómo se movió esta temporada? Increíble. O sea, hubo muchas propuestas y, bueno, lo que les voy a contar, quedan todavía entradas. Hay un espectáculo que tienen menos. Pero para los que anden en la vuelta y quieran ir a ver los últimos espectáculos del verano allá en la costa. Excelente. Será ahí. El viernes va a estar, como está sonando en este momento, el peyote asesino. Me encanta. Lo estuve en la radio la semana pasada. Unos cracks. Unos cracks, por supuesto. Históricos, referentes de la historia de la música uruguaya. Van a estar, como les decía, en el Festival Medio y Medio, van a estar recorriendo el repertorio que vienen cultivando desde los 90 hasta su último disco serial. Que hace muy poco, el año pasado, recibió dos premios graffiti. Banda del Año y Mejor Disco de Hip Hop. Unos capos. Unos cracks, por supuesto. Así que, bueno, los que quieran ir a verlos y también ya no tiran un paso, pero Poguer. Está habilitado el Poguer. Las entradas están a la venta. En Red Tickets a 1.270 y 1.670. El restaurante tiene también mesas. Sí. Que no puso el precio, pero la gente que va en grupo puede comprar una mesa completa. Una mesa. Y te armás una barra ahí con la mesa. Perfecto. Y haces Pogos sentado que también está muy bien. Y bueno, capaz que hay gente que está un poco más cansadita. Sí, hay días que la verdad que sí. Si pasaste los 30 como nosotros. Un viernes. Capaz que querés una mesa y haces así, bueno. Y querés agitar con la manito. Y querés agitar con la mano que está muy bien también. Cada uno. Cada uno con lo que quiera. Con lo que pueda. Las propuestas, o sea, las opciones están. Las opciones están. Las opciones están. Así que bueno, terminamos este pasaje por Punta Ballena el sábado. Bien. A las 22 va a estar Chacho Ramos. Planazo. Mirá cómo hice así y me cambiaron la música. Está todo coordinado. Todo coordinado. ¿Qué querés? Esto es un profesional. Chacho Ramos, no les tengo que decir tampoco absolutamente nada. Es un verdadero señor y un referente de la música tropical uruguaya. Viene rompiéndola realmente. Viene de hacer dos Antel Arena agotados. El año pasado hizo su primer teatro solís. Abrió este año tocando en el Canelones un avión con Luana. O sea, nada lo detiene. Nada lo detiene. Nada lo detiene. Y va a estar, creo que haciendo su debut en el Festival Medio Medio este año. Me gusta. Medio ha metido de todo. Que eso es interesante. Ha sido un cartel bastante variado este año. Eso está bueno. Sí, tiene como sus clásicos. Yo ya les he contado en este espacio un montón. Tienen sus clásicos que siempre están todos los años. Y tiene algunas como innovaciones que tienen que ver capas con propuestas más para jóvenes. Y esta es una propuesta para toda la familia. Para todo el mundo, claro. Totalmente. Así que bueno, este es el show donde quedan pocas entradas. Bien. Pero pocas entradas en serio. Y quedan a 1570 en Red Tickets. Perfecto. Así que la gente que quiere ir a ver, mandarse hasta allá, o ya estás en la vuelta, es ahora que hay que comprarla. Es el momento. Es ahora, exactamente. Así que bueno, les traje algunas propuestas con entrada paga. Y ahora les voy a traer unas propuestas con entrada gratuita. Me interesa muchísimo. Porque estamos cerca de fin de mes. Porque estamos cerca de fin de mes. A mí todo lo que es gratuito me cae muy simpático. Estamos cerca de fin de mes. Sí. Bueno, yo creo que también la gente sabrá, capaz que acá en El Living contaron, en el verano sucede el programa de fortalecimiento de las artes. Sí. Que es un programa de la Intendencia, de la Secretaría de Cultura, donde precisamente el objetivo es democratizar el acceso a la cultura. Y tienen propuestas gratuitas en varios centros culturales, teatros de la ciudad, de teatro, arte, música, de todo un poquito. Bien. Entonces acá les voy a contar porque este fin de semana en la Sala Lázaro va a haber tres shows con entrada gratuita. Muy bueno, me encanta la Lázaro. Sí. Preciosa sala. O sea, te tomas cualquier bondi básicamente y te dejan la puerta literal. Así que bueno, viernes 23 va a estar Gonzalo Pérez y hermanos Hernández. Sábado 24, Dúo Martina y Ayrton Dos Sanchos con Joaquín Peña Garicano. Y el domingo 25, lo que estamos viendo ahora en pantalla, Caramelos de la Nada y Otros Indios, que están presentando un proyecto que se llama Casa con Piano, que es una colaboración entre los artistas, que Otros Indios es una banda de música instrumental y Caramelos de la Nada son Analia Ruiz, la cantante, y Diego Cotelo. Muy lindo. Así que bueno, para quienes anden también en la vuelta, quieren acceder a poder ir a estos shows, hay que hacer una reserva previa. Perfecto. Que la información aparecerá en pantalla ahora en la brevedad. Sí. Esto es la información que la gente si quiere acceder para ir a Lázaro. Hay que mandar un mail al sala.lazaro.arroba.imm.gov.uy, mandar un mensaje o llamar al teléfono. Perfecto. Quedó claro. Así que bueno, pero sí, eso, son un contrato gratuita, pero como la sala tiene, por supuesto, su aforo, hay que reservar una entrada. Me encantó. Bueno, Cris, completísimo. La verdad hay de todo para hacer. De todo y todo. Me gusta, me gusta todo esto que nos traes para conocer. Quienes ya conocen algunos artistas, está buenísimo porque los podés ir a ver y otros los descubrimos. Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que nos crucemos. Pero por supuesto, la gente que todavía no te sigue, ¿por dónde te podés seguir? Y en mis redes, por supuesto, Cristel Lategi, como saben, mi nombre es complicado de escribir, pero ahí va a aparecer en pantalla. Si te vendés así, me googlean y me encuentran. Me googlean y me encuentran, me gusta, me gusta, me da que sí. Cristel Lategi, arroba Cristel Lategi. Excelente, muchas gracias.